La Casa Azul anuncia al momento el nuevo single de su nuevo trabajo discográfico en la gran esfera y aquí os traemos los últimos detalles que conocemos del mismo. Yo soy Morgan y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Muy buenas, Guille y Milky Way por fin ha dado título y fecha de lanzamiento para lo que será el nuevo single de su esperadísimo y nuevo trabajo discográfico en la gran esfera. Conocimos el primer single, podría ser peor, que no hemos parado de bailar en el último año, al menos aquí en mi casa, y ahora ha anunciado el nuevo single bajo el título El Momento, que se lanza el próximo 30 de enero. Aunque ya se ha podido escuchar en algunas radios que lo han estrenado en primicia, él ha definido ese tema como una fusión de italo-disco, un funky muy daft-punk, un rollo muy I Will Survive de Gloria Gaynor, y ha definido así a voz de pronto una fusión como entre su gran éxito La Revolución Sexual y el último single que ha producido junto a Fangoria espectacular, ¿no? Así que seguramente tendremos un nuevo Bob por parte de La Casa Azul, y nos hacen crecer las expectativas frente a su nuevo trabajo discográfico en la gran esfera que aún no tiene una fecha de lanzamiento, pero se espera para este año 2018. La verdad que Guillem Mikiway nos ha ido enamorando disco tras disco, single tras single, y creo que este disco definitivamente va a consolidarlos como unos de los grupos con mayor producción diferente en España, porque realmente en España, bueno, ya sabéis que se aposa por el pop rock y demás, y ellos pues bueno, han traído un poco el italo-disco, el funky, han funcionado muchos estilos, y la verdad que es un producto muy original, y del que estamos muy orgullosos que sea español. Ya sabéis que para estar informados sobre La Gran Esfera y su fecha de lanzamiento, su tracklist, si habrá alguna colaboración en el álbum y demás, os aconsejo que os suscribáis al canal de las estrellas Pop News para estar completamente informado y a la ultimísima hora de todo lo que suceda con Guillem Mikiway, Fangoria, La Casa Azul, todas esas estrellas que ves aquí detrás, y más. Nos vemos en la próxima transmisión.